He encontrado la ilusión que había soñado He encontrado la ilusión que yo forjé Ese calor que le hacía falta a mi alma Y la ternura que le hacía falta a mi ser En ti he encontrado la esperanza y la alegría Todo lo bueno en tu persona lo encontré En ti yo pienso a todas horas del día En ti yo pienso y en ti siempre pensaré Soy feliz porque llegaste a mi vida Porque ya tengo a quien podérselo entregar Ese cariño que se encuentra aquí en mi alma Y no encontraba quien poderse lo brindar Tanto sufrí para encontrarte vida mía Pero el destino me premió con tu amor Y a Dios bendigo porque contigo me brinda Todo lo bueno, lo más bello y lo mejor Lo mejor Y es su majestad El grande ser Soy feliz porque llegaste a mi vida Porque ya tengo a quien podérselo entregar Ese cariño que se encuentra aquí en mi alma Y no encontraba quien poderse lo brindar Tanto sufrí para encontrarte vida mía Pero el destino me premió con tu amor Y a Dios bendigo porque contigo me brinda Todo lo bueno, lo más bello y lo mejor Lo mejor Lo mejor